Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Pisces. Comenzaremos con la salud, la prosperidad y el amor. En la salud te dice el universo que debes de ser un poco más consciente de los cuidados que le das a tu cuerpo para esta semana. Es importante que no te dejes llevar por las emociones que no te correspondan. Vas a estar sufriendo un poco de dolores de piernas, de circulación. Trata de alimentarte mejor. A lo largo de esta semana irás mejorando, pero es importante que hagas conciencia. Ya no seas ignorante de cómo te conduces en el cuidado de tu cuerpo. Trata de ponerle más atención a tus rodillas, a tus piernas, principalmente a tu pierna izquierda en la parte de las rodillas. Así que para esta semana trata de darte algunos masajes. Trata de poner los pies un poquito hacia arriba para que la circulación baje y sea buena. Trata de tomar agua y trata de acudir al médico para que te den un buen tratamiento para este tema de la circulación. En la prosperidad te dice el universo que cosas importantes están por llegar. Algunas peticiones que tú has hecho al universo, has acudido a que te hagan algún trabajo espiritual para que haya prosperidad, haya economía. Te va a empezar a llegar, pero ¿qué crees? Esto no va a ser fijo. Te va a estar costando trabajo porque no te están trabajando desde la conciencia. Así que yo te invito a que me contactes. Podemos hacer tiradas a distancia o presenciales aquí en el consultorio o bien a domicilio o vía telefónica o videollamadas. Pero no, no te están atendiendo bien en el lugar a donde tú has ido a pedir ayuda económica o prosperidad. Te está llegando, pero no se va a quedar, se va a empezar a mover. Entonces sí estás como en un tambaleo próspero. En el lugar en donde te encuentras trabajando ya te habían dicho que venía un ascenso, te echaron para atrás la oportunidad. Te dijeron que hasta dentro de 15 días. Entonces sí está ahí sucediendo alguna situación en el aspecto económico. Es importante que te hagas algún baño de ruda para cortar esa energía negativa y abrir nuevamente los caminos. También es importante que si tienes un negocio tengas cuidado cómo manejas tu economía. Tengas cuidado con las personas que están ahí dentro del negocio porque podrán estar haciendo algunas prácticas espirituales no gratas para ti. Así que ten mucho cuidado. Yo te recomiendo que te hagas los baños de ruda para cortar estas energías negativas. Y bueno, pues la prosperidad se pueda aperturar para esta semana. En el amor te dice el universo. Pues ahorita estás como disfrutando de todo, te crees un Don Juan, te crees una mujer maravillosa. Ten cuidado porque de la manera en como juegues con las personas, principalmente en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad. Estás como muy presumido, muy presumida. No te estás dejando conocer tal cual eres. Pero tú si realmente quieres que la persona se deje conocer como es y no estás dando lo mismo que estás pidiendo. Entonces necesitas buscar un equilibrio, necesitas buscar esa balanza que te pueda mantener en equilibrio de tus emociones y darte cuenta realmente qué es lo que quieres en esta nueva relación. Para los que se encuentran casados o casadas, de igual manera no trates a tu pareja con menosprecio, de que tú eres más y él o ella es menos. Entonces necesitas empezar a buscar un equilibrio. No te sientas volado, volada, no te sientas como la última Coca-Cola del desierto porque aguas en este viaje emocional que tú tienes puede haber alguna traición que fue inducida por estas actitudes. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que es momento de que te des a desear, es momento de que te van a glories de lo que eres, de lo que tienes. Trata de hacer ejercicio, de mejorar tu alimentación, de que la gente se dé cuenta realmente de lo que vales. Y más importante, que tú te des cuenta quién eres, qué quieres y qué es lo que estás esperando en una relación. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu día de éxito y de prosperidad es el día miércoles. El color de la semana que te estará acompañando para que esta estabilidad, estas energías negativas pasen de largo, es el color amarillo y azul en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el 896. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.